Para el sábado 27, a partir de las 8.30, el lugar está a confirmar todavía. Va a ser la Asamblea Extraordinaria de ADP, pero contrariamente a las intenciones de quienes la están convocando, que es una de las facciones, estas facciones que se denuncian entre sí, la facción de Figueroa, Cerezo, Cerruti, contra la facción de Patricia Argañarás, los docentes afiliados de base tenemos que llegarnos masivamente, así como en la Asamblea del Delmi, para no permitir una moción por sí o por no e incorporar una agenda, tres temas en particular, que pueden permitir a los docentes de la provincia de Salta un camino de recuperación del sindicato. Así que la convocatoria es para los afiliados de base, para que podamos votar por mayoría los siguientes tres puntos. En primer lugar, el armado real de una auditoría, para controlar cuál es la verdadera situación del sindicato. En segundo lugar, votar una junta electoral para exigir elecciones ya en este sindicato. Y en tercer lugar, una comisión de control, hasta tanto asuman las autoridades de esa lista que vaya a salir electa. Esto es importante porque tanto desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Salta, como de Nación, y también de la propia Cetera, están jugados a salvar a una de las facciones, como si nada hubiera pasado acá. Tratando de sacar simplemente una manzana podrida de un cajón de manzanas podridas. Por el lado de la facción de Cerezo, Cerruti y Figueroa, por ejemplo, ellos dicen que tienen mandato aún. Pero con todo lo que está sucediendo, exigir eso es ridículo. Somos los afiliados de base los que tenemos que tomar las riendas de esto. Y en una asamblea extraordinaria, tal como lo establece el propio estatuto, normalizar el sindicato. Cuando habla de sacar una manzana podrida, hace referencia a Argañarás, que la mandaron a Colonia Santa Rosa a ser maestra jardinera nuevamente. Claro, porque la asamblea, según la facción de Figueroa, Cerruti, Cerezo, tiene un solo punto. Es para sacar a Patricia Argañarás de la secretaría del sindicato o no. No, nosotros no podemos tolerar este tipo de asamblea sin debate, sin la apertura de toda una serie de temas pendientes. Ellos tienen que rendir muchas cuentas. Basta ya de asambleas los primeros días de enero a las 6 de la mañana, sin orden del día y hermética para los docentes. Así que la convocatoria es para todos los afiliados de base, porque si logramos ese sábado 27 imponer una agenda, comenzamos a recuperar el sindicato más grande de la provincia. Si no prosperas respecto a esto que venían manifestando, ¿ya tuvieron asambleas anteriores? Somos optimistas. Se ha notado, por ejemplo, en esta lucha. Parecía difícil que pudiéramos llegar hasta un 38% ofrecido por el gobierno en complicidad con los sindicatos y, sin embargo, parecía difícil también una asamblea masiva como la que sucedió en el DELMI, sin embargo, se dio. Es decir que están dadas las condiciones para que otra vez las bases vuelvan a participar masivamente. Así que, bueno, desde ya la preparatoria estamos recorriendo las escuelas para hacer esta convocatoria para el sábado 27.